¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y si que veo? ¿O doble? Voy ganando tiempo, toma Ay, ay Toma, 10 de oro Espérate Por favor, por favor, por favor Pero como me ha dado la puntilla, hostia Te he estuneado, te he estuneado, vamos chico, vamos Escudito, escudito ¡Y el... ¡Los pasos! ¡Gracias!